Bienvenidos y bienvenidas al proyecto Movement Online. Soy Asir Urzelay. El objetivo de este proyecto será hacer actividad física en casa de manera saludable y divertida. Las sesiones tendrán una duración aproximadamente de 25 y 30 minutos y la estructura de las sesiones será la siguiente. Empezaremos con ejercicios de activación, pasaremos a hacer ejercicios de equilibrio y de coordinación, después vendrán los ejercicios de fuerza y por último volveremos a la calma con diferentes ejercicios. ¡Vamos a por ello! Empezamos con la activación. Para ello utilizaremos un palo, una pica. En casa podréis coger el palo de la escoba siempre y cuando el palo que cojáis deberéis de soportar el peso en todos los ejercicios. Cogemos un peso que sea cómodo para nosotros. Artzen dago pica, eta azten gara lehengo ariketa, apoiatzen dago pica ondo, artzen dago eskuetan, eta aziko gara pica aurrera, pica, escuma, pica, esquerda. Empezamos poco a poco. Adelante, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Horia, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, oso gano, alante, derecha, izquierda. Azkena, aurrera, eskuma, eskerra. Aldatzen dago eskuz, besta aldera, hori da. Hoyamos bien, eta aztengan a berriz. Aurrera, eskerra, eskuma, hori da. Aurrera, eskerra, eskuma, hori da. Purka, purka, pauniki, poriki, eskuma. Aurrera, eskerra, eskuma, hori da. Bigei xau, eskerra, eskuma, eta azkena. Aurrera, eskerra, eskuma, oso honro. Artzen dago, pika, bai, maquilla, sorbalda alturan, esbora, esbera, a la altura de los hombros. Y lo que haremos es echar los hombros, mira, si nos fijamos bien, echar los hombros para adelante y los hombros hacia atrás. ¿Vale? Sin presionar el codo. Aztengana, aurrera, azerra. Aurrera, azerra. Aurrera, azerra. Aurrera, perfecto, azerra. Eso es. Aurrera, azerra. Eso es, solo movemos los hombros, las escápulas. Aurrera, azerra. O son dos. Dos más. Adelante y atrás. Relajamos los hombros. Perfecto, volvemos. Adelante. Y haremos. Llevamos un brazo para arriba, el otro para abajo. Volvemos al sitio y para el otro lado. Vale, empezamos. Para la izquierda, derecha arriba, izquierda abajo. Vuelta. Para el otro lado. Izquierda arriba, derecha abajo. Aurrera. Vesta aldera, a veréis. Vuelta. Aurrera. Camentamos, activamos bien los hombros, todos los brazos, el cuello. Aurrera. Vesta aldera. Aurrera. Vesta aldera. Aurrera. Eso es. Aurrera. Dos más. Una para cada lado. Aurrera. Vesta aldera. Muy bien. Bajamos los hombros. Vale, sí. Para el siguiente ejercicio, tenemos que llevar la pica detrás del cuello. Si no podemos, no pasa nada. Llevamos el pico adelante y la mantenemos a esta altura. Ala misma altura que la mantendríamos atras. Bai, hemen dauko goela. Atzian, era hurrian gogoratu. Azten gara. Rotazio txikiekin. Eskerrera. Eskerrera. Eskumara. Hortarako. Belaunak. Hankak zorban da alturan. Eta aldaka. Finko bai. Berdizak geldi. Hau da. Eskerrera gola zenian. Esto goela bate. Aldaka eskerrera. Bai. Aldaka geldi. Y eta bakarik itxendou rotazio txikibar. Azten gara. Eskerrera. Ola. Ikerda. Vuelta. Eskumara. Ola. Poliki poliki. Ola. No nos estorba la pica. Eso es. Perfecto. Vuelta. Pestallera. Vuelta. Pestallera. Vuelta. Perfecto. Ola. Dos más. Ola. Eskerra. Eskuma. Eskerra. Eskuma. Muy bien. Siguiente ejercicio. Iremos. Rotaremos para abajo. Eta. Gero. Vestallera. Bai. Astengara. Ahora haré con la pica para los que estáis haciendo por delante. Bai. Astengara. Eskerrera. Giro. Perfecto. Vuelta. Vesta aldera. Giro. Vuelta. Giro. Vuelta. O sondo. Giro. Vuelta. Giro. O sondo. O sondo. O sondo. O sondo. Berriz, bultatzen gara, bai, pika, apoyatzen do bondo. Vale, harko pika erdian, eta en gobena da. Igo, belauna, ikutu pika, bulta belauna, bera. Bai, beste anta, igo, ikutu barrura, bulta, eta bera. Oso, dozko mazkerra, igo, ikutu, bulta, bera. Igo, ikutu, bulta, eso es, notamos como estamos activando los tobillos, la rodilla, eso es. Activamos los tobillos cuando levantamos la pierna, muy bien. Levantamos, perfecto. Levantamos, eso es, esquerda, cacamos, bulta, bera. Levantamos, bulta, bera. Eso es. Vuelta, eta eskena. Borda, ikutu, beste anka ki. Perfecto, y pasamos al último ejercicio. Vale, hemos activado todo el cuerpo y pasaremos ya a hacer un ejercicio donde trabajaremos todo el cuerpo, ¿vale? Cogemos la pica y lo que haremos es presionar las dos rodillas, llevamos abajo hasta donde llegamos. Si tocamos el suelo, perfecto, si no, hasta donde llegamos y seguido llevamos la pica hacia arriba, ¿vale? Astengara, bera, gora, bera, bera, bera. Eso es, notamos como activamos todo el cuerpo, muy bien. Bera, hori da, bigeis jaga un, bera, eta azkena. Bera. Oso hondo. Horeka, lanze, kasi kogare. Horeka, lantze, kasi kogare. Horeta, lako, maquilla, erabilikodugu. Vale, empezamos. Primer ejercicio, levantaremos la rodilla de la derecha, mantendremos un par de segundos y bajamos. Y luego iremos a la pierna izquierda, ¿vale? Vamos alternando todo el rato, derecha e izquierda. Horeta, 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 bera, 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 bera. Bera, 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 bera Hacemos el mismo ejercicio, misma forma con la pierna, pero empezamos con la coordinación de las manos. ¿Vale? Coordinamos la pierna junto a las manos. Astengara. Lo que tendremos que hacer es levantar la pierna derecha, cogemos el palo con una mano y la soltamos. Cogemos con la derecha, volvemos a la mano izquierda, cogemos con la derecha, no pasa nada si tengo que apoyar la pierna, apoyo y vuelvo a levantar. Hacemos el beso aquí, izquierda, dejamos caer, soltamos, os hondo, mantente, perfecto. Si no podemos, otra vez, descansamos y subimos. Hora da, hartu, soltamos, os hondo, hartu. Hora da, bireisau, bat, taskena. Hora da, verdina, bestancarekin. Hora da, eskerra, eskerreko besoa, beian. Hora da, atzendo maquilla. Os hondo, coordinatzen do hondo besuak. Hora da, anka, goishan. Hora da, apretamos el abdomen, mantenemos firme el cuerpo. Hora da, mirada fija en el palo. Si necesitamos descanso, apoyamos. Hora da, zendou. Hora da. Hora da, bireisau, perfecto, askena. Os hondo, urdangu ariketa. Verde, sigo zendou, anka, cogemos el palo con una pierna, vale, y nos fijamos. Levantamos, hacemos giros. Eso es, con la mano, el palo, eso es, mantenemos. Os hondo, alde, batera, bestera. Bost, lau, iru, bi, bat. Os hondo, vera, bestianca. Ariketa, verdina, astengara. Hora, alde, batera, bestera. Os hondo, ora tué. Miramos al mismo punto. Eso es, mantenemos fuerte. Eso es, coordinamos bien la pierna con el brazo. Perfecto. Hora da. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Verda, os hondo. Urdangu ariketa. Vale. Fijate en gara. Ora enche. En vez de anka, agora y go. Llevamos la pierna hacia un lateral y cogemos el palo con el otro brazo. Subiremos la pierna, mantenemos el hombro, el palo firme y lo que vamos a hacer, miramos a un punto fijo, mantenemos sin tocar la pierna si necesitamos, apoyamos sin ningún problema y lo que tenemos que hacer es echar el palo un poco para arriba y cogerlo. Vale, echamos para arriba y lo cogemos, eso es, echamos para arriba y lo cogemos. Hora da, gora, os hondo, gora. Hora da, solta, soltamos el palo y lo cogemos. Perfecto. Hora da, gora. Hora da, gora. Hora da, soltamos y cogemos, eso es, miramos a un punto fijo, nos concentramos, eso es, coordinamos bien, brazo, pierna, abdomen fuerte. Perfecto. Perfecto. Eso es, gora, hori da, hori da, bi geishao, bat, taskena, os hondo. Eta, azken engoarik eta, anka gora, anka lateral eta honche, beratze jaku, anka atzera. Vale, empezamos con la pierna derecha arriba y atrás, llevamos hacia atrás y hacemos eso, giramos el palo, eso es, como si fuera un molino. Eso es, a un lado y para, eso es, hacemos todo el rato para el mismo lado, para la izquierda, pierna derecha arriba y el palo, hacemos círculos para el lado izquierdo. Eso es, salakontra, os hondo, eskumatu anka goxan, marquilla eskerreko aldera, hori da, koordinatzen do bondo besuak, os hondo, bost, lau, iru, bi, bat, hori da, bera. Deskantzatzen do, eta, amaitzen do, bestantzatzen do, bai, hau da, gotzen do, atzera, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, koordinatzen do bondo, besua, makilla, harkar, hori da, seguimos mirando a un punto fijo, nos konzentramos. Os hondo, miramos bien, mantenemos, perfecto, hori da. Aguantamos, últimos cinco segundos, bost, lau, iru, bi, bat, listo, os hondo. Endarra, lantzen hasiko gara, horretan dako, makilla nabiliko dugu, lehengo hariketa, azteko hasiko gara, makilla aldamenian, apoyo ona, besuakine batzen dugu, eta untietan jarriko gara. Bikiak, lanzan así Kogara, pat, bi, iru, oiga, gora vera, lao, apurka apurka, bost, os ondo, kora, kora, oiga. A Maitra Kwan, bestia aldera, yoango gara, oñes y alingo, andamos un poco en puntillas, utilizamos el palo como apoyo, eso es, vamos poco a poco hacia otro lado, eso es, nos colocamos y hacemos el mismo ejercicio que hemos hecho al principio, en puntillas, gora, oiga, vena, gora vera, gora, vena, oiga, gora, vena. Os ondo, orida, bi, geisha, bat, askena, bi, vamos de seguido, hacia el otro lado, andamos un poquito en puntillas, sin bajar el talón, eso es, sin bajar el talón, apoyando bien el talón, perfecto, y otra vez, hacemos dos más, y acabamos en el otro lado, arriba, gora, vena, eso es, en puntillas, activamos, vamos bien, los gemelos, eso es, gora, os ondo, gora, orida, bi, geisha, bat, ketabi, vamos hacia el otro lado, en puntillas, sin apoyar el talón, eso es, vemos como tenemos activado, el gemelo, el gemelo, eso es, etai cheno, baskena, gora, orida, último ejercicio, para trabajar los gemelos, arriba, perfecto, arriba, dos más, bat, eta, bi, os ondo. Cogemos el palo, con las dos manos, abrimos las piernas a la altura de los hombros, flexionamos un poco las rodillas, vale, y haremos un peso muerto, es decir, bajamos el tronco, eso es, el tronco superior abajo, y arriba, orida, vera, poliki, poliki, flexionamos las rodillas, gora, os ondo, vera, vera, gora. Gora, os ondo, seguimos, abajo, flexionamos las rodillas, perfecto, vamos bajando, gora, hacemos dos más, una, orida, taskena, vera, muy bien, vale, para el siguiente ejercicio, cogemos con la pica, llevamos detrás del cuello, vale, apoyamos bien en la espalda, si no podemos, recordamos, dejamos la pica adelante, y no pasa nada, y hacemos el mismo ejercicio, vale, empezamos, ahora, lo que vamos a hacer es lo mismo, los pies a la altura de los hombros, orida, y haremos una sentadilla, llevaremos el culo hacia abajo, flexionando las rodillas, siempre tenemos que intentar que las rodillas no sobrepasen la punta de los pies, vale, empezamos, vamos, gora, gora, vera, gora, gora, os ondo, vera, gora, orida, pulca, pulca, flexionamos un poco las rodillas, hasta donde lleguemos, donde estemos cómodos y cómodas, eso es, horida, bera, gora, gora, os ondo, bera, gora, bera, gora, dos más, bat, eta askena, bera, os ondo, atzen dugu bika, bera, os lo que hacemos es la pica con el brazo izquierdo, y llevamos la pierna derecha hacia delante, y la pierna de la izquierda hacia atrás, vale, lo que tenemos que hacer es una pequeña flexión con las dos rodillas, eso es, la pierna de atrás hacia abajo, y la pierna de delante hacia delante, eso es, flexionamos bien, intentamos que sean 90 grados, levantamos, vale, la flexión cada una, hasta donde llegue, flexionamos, flexionamos, muy bien, utilizamos la pica para apoyarnos abajo, arriba, perfecto, abajo, arriba, orida, vera, gora, vera, gora, hacemos dos más, vera, gora, última, vera, gora, metemos un punto más, un poco de dificultad, hacemos mismo ejercicio, pero cuando hagamos la flexión, levantamos la rodilla hacia arriba, y desde arriba, volvemos a ir hacia abajo, vale, empezamos, ponemos la pierna de atrás, la pierna adelante, firme, empezamos, pequeña flexión hacia abajo, levantamos la rodilla, vuelta, hasta abajo, flexionamos, arriba, órida, vuelta, flexionamos, gora, osondo, abajo, flexionamos, gora, hacemos dos más, abajo, flexión, cora, fetasquena, vera, flexión, osondo, vamos hacia el otro lado, eso, eso, con otra pica, con el brazo derecho, pierna izquierda adelante, pierna derecha, hacia atrás, bai, goberatu, flexión chiqui bat, belaunak, es du pasatzen, ankako punta, bai, un jaren punta, astengara, le dengo, belaunak, goberu, bakarric, bela, flexión chiqui bat, ekineta, gora, astengara, bera, gora, bera, gora, bera, hori da, desio chiqui bat, gora, hori da, bat entzutu besua, hori da, efekto, bera, gora, bera, gora, bidei xau, hori da, eta askena, osondo, eta ontxe, goberatu, bai, ariketa berdina, baina, aldaera txiki bat, xaitasun txiki bat, belauna, gora, eta goberatu, belauna, gora egutzen dugu nian, belauna atzera, anka, eta hitzen dugu, flexión chiqui hau, bai, astengara, eskumako anka atzera, bale, empezamuz, ekena flexión, de ambas rodillas, llevamos la pierna hacia arriba, de la derecha, atras, pequeña flexión, arriba la nudilla derecha, osondo, abajo, flexión, llevamos, hori da, abajo, flexión, llevamos, oso ondo, flexión, llevamos, lesión, hori da, eskenen gobiak, últimas dos, arriba, abajo, perfecto. Comenzamos con la vuelta a la calma, para ello utilizaremos la silla, nos sentamos poco a poco, eso es, vale, vuelta a la calma, nos relajamos, empezamos con el cuello, hacia un lado, hori da, alda, menera, batzen dugu, eskuaki, eta, kontrako besua, hori da, estaldera, sentimos, como, eso es, notamos, como nos tira desde el hombro, hacia el cuello, hori da, con este brazo, con el brazo que tenemos apoyado en la cabeza, no forzamos, eso es, poco a poco, mantenemos, hori da, si queremos, cerramos ojos, hori da, izten dugu, vegi sagurego, era maten dugu argonazketa akin, hartuz gu duvetik, bota hoti, bat nasa, hori da, burka burka, goias besta aldera, hori da, atzen dugu beste besuakin, goias eskerbera, kontrako besua, atzen dugu argonazla, su durdaki, botatzen dugu argonazke, hori da, Nos relajamos. Olvida. Perfecto. Olvida. Mantenemos. Cerramos ojos. Olvida. Perfecto. Volvamos hacia el medio. Poliqui, poliqui. Osu. Vale, empezamos. Vamos hacia un lado y hacia el otro. Suave, suave. Rotamos la columna. Vamos con los dos brazos. Astengara. Esquerra albera. Vive, suave. Olvida. Rotaxi, poliqui, poliqui. Olvida. Giramos el cuello. Llevamos la mirada. Brazos. De un lado hacia el otro. Olvida. Cerramos ojos. Olvida. Arnasketa, beti. Artu. Subbeti. Bota, oti. Olvida. Vestandera, poliqui, poliqui. Rotamos. Perfecto. Olvida. Suave, suave. Movimientos suaves y controlados. Eso es. Olvida. Vestandera. Olvida. Hacemos dos más. Izquierda y derecha. Olvida. Arnasa. Ta maitzen dogu. Besta irian. Eskomatan. O, son do. Hori da. Bai, eta. Urrenu hariketa. Amar arnasketa. Azten gara. Arnasa hartzen dogu. Bai, besua mugenutzen dogu. Azten gara. Arnasa hartu. Besua gora. Arnasa bota. Besua. Bera. Hori da. Azten gara. Bat. Kora. Bota. Bera. Hori da. Bigarbena. Kora. Poliqui, poliqui. Bota. Hori da. Lagatzen dogu. Sorbaldak. Kora. Gora. O, son do. Lagatzen dogu. Gora. Gora. Bera. O, ira. Por la quinta. Gora. O, ira. Sigatzen dogu. Gora. 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 O, ira. Saspi. O, ira. Mantenemos espalda recta. Levantamos brazos. O, ira. Sorsi. Últimas dos. Gora. Gora. O, son do. O, eta askena. Gora. Poliqui, poliqui. Luce. Eta bolita. O, ira. Poliqui, poliqui. O, son do. Aguizanda. Dena gaurkos. Urrengo astean. Verde, voltatu pogara. Os aso entxumantendu. Animo. Esto ha sido todo por hoy. Finalizamos la clase. La semana que viene volvemos con más ejercicios. Acordaros, manteneros activos.